por la invitación a mi persona, junto con Rukla un mamá, Rukla un papá, Shopanchuel en un hogar, fuerza hermana Pascual, a Copan la Cuc y a Roj Oli que cayó el Dios. Dos cantos, según el hermano Kubij, solicitado este canto, dos cantos, el espolvo nada más y la gran tribulación. Este canto, que van a acompañar el Ministerio de Alabanza, la agrupación Salem, con este canto, la gran tribulación. ¡Quién vive! ¡Y a su nombre! A ver, yo te calojo, hermanos y hermanas. Te calojo este canto en la nota re. Amén. ¡Quién vive! ¡Y a su nombre! ¡No, fila! ¡Y a la gloria a Dios en esta noche! ¡Muchas gracias! 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 ¡Mamá! ¡Muchas gracias! 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 ¡Eres polvo, nada más! 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 ¡Eres polvo, nada más!